La idea no es entender Pues jamás lo lograría La idea es comprenderte Y darte amor sin medida La idea es escucharte Si me pides que te escuche Y criticarnos lo menos posible Para que este amor perdure Porque las cosas funcionan Cuando un corazón se desvive por alguien Alguien que sepa apreciar El amor que le entregan Y ese alguien eres tú Y a nadie más me interesa La única persona que quiero en la tierra Eres tu vida mía Y jamás te dejaré de amar Sebastián La idea es seguir juntos A pesar de los problemas La idea es protegernos Cuando llegue la tormenta La idea es que disfrutemos Cada momento de gloria Y los fracasos que un día tuvimos Borrarlos de la memoria Porque las cosas funcionan Cuando un corazón se desvive por alguien Alguien que sepa apreciar El amor que le entregan Y ese alguien eres tú Y a nadie más me interesa La única persona que quiero en la tierra Eres tu vida mía Y jamás te dejaré de amar Música